Pero sí que sentía que bueno que eso está improvisado de verdad, ¿no? Que hay una coherencia detrás. Porque una cosa es improvisar de mentira, ¿no? Usando cosas que ya sé hacer. Ese proyecto es muy divertido. Eso es con Chihim Chic, que bueno, ahora ya canta. Bueno, sobre todo hace cosas electrónicas, tiene sample. Parece el de la universidad. ¿Te das cuenta como la cabeza de un niño como es tan rápida? O sea, que se está percibiendo algo y de pronto... Sí, sí, sí. Entonces ya en algún momento, ¿no? Para todos los sudamericanos, me acuerdo. Increíble eso, ¿no? Sí, por eso desde los 15 años como que hay que entrar por primera vez. Sombras de alma oscura, ámbate para siempre. Eso es lo que estamos a situar la semana. Bye. Luego, una vez que se hierara enos Restaurant Centers Cooperance.